¿Y cuál es tu curso favorito en el colegio, en tu nido? Comunicación. ¡Ah, caramba! ¡Le va a rogar el puesto a Peter Fajardo! Escúchame, ahí está tu mamita. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Du? Ahí está Du. ¿Tú sabes que tu mamá te ama tanto? Siempre habla de ti. No sabes cómo... Mi hijo en algún momento ya está Claire. Claire, no sabes lo que es. ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Cuéntame, Claire! ¿Cómo estás? ¡Bien! Estoy muy bien. Claire, cuéntame. ¿Qué te parece tu mamita, Ducelia? ¡Bien! ¿Cómo la has visto competir? ¿Te parece fuerte, poderosa? ¡Sí! ¡Sí, es muy fuerte! Y dime una cosa, ¿cuántos años tienes, Claire? Tengo seis años. ¿Y cuál es tu curso favorito en el colegio, en tu nido? Comunicación. ¡Ah, caramba! ¡Le va a rogar el puesto a Peter Fajardo! Escúchame, ahí está tu mamita. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Du? Ahí está Du. Tú sabes que tu mamá te ama tanto. Siempre habla de ti. Tú sabes cómo te quiere tu mamá. Sí, mi amor. Sí, mi amor, te ama. Dile algo lindo a tu mamita, que te está mirando ahí. Mírala a ver. Te amo un montón, mami. Ay, mi amor, cosita bella. Te amo también, mi cosiboni. Eres hermosa. ¿Cómo eres, cosiboni? Te amo un montón. Cosiboni, sí. Ella estaba súper emocionada por venir. De hecho, vino porque no tenía con quién dejarla. Pero fue una oportunidad. Te estoy emocionada. Amo a los chicos. Vino con la cábala para ganar el día de hoy. Así es. Así que, por eso me frustré el primer punto. Pero el segundo se lo di con mucho amor, con mucha pasión, como siempre, mi amor. Lo hago por ti. Todos mis puntos. Una palabra. Te amo, pequeñita. Es adorable. Sí, es dos cábalas lindas que han venido a vernos, con Alesi y con Claire. Una última palabra para tu mami. Yo también te amo. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Oye, gracias por estar acá, chico. Me encanta, me encanta. Gracias. Alesi, diviértete mucho. Y alienta con nosotros, con toda la agarra. Con toda la agarra. A ver, voy a hacer una pregunta por compromiso, nada más. Uy, no, ¿de verdad? Uy, no. Ya, pero de verdad, me vas a decir de verdad, no por compromiso. ¿Eres combatiente o eres guerrera, Alesi? ¿Yo? Claro, guerrera, pues. ¡Guerrera, pues, obviamente! ¡Obviamente! Vamos, entonces. Vamos, Mr. G, ¿quién sigue? ¡Sigue Gabriela y Rosángela, los guerreros y los refuerzos! ¡Vamos con todo, Mr. G! Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!